¿Cómo están? Bienvenido a otra emisión más de Peak News. Mi nombre es Alejandra Alvores. Yo soy Viri Mijangos y en este programa podrás conocer cuánto aumentó el salario mínimo. ¿Placas? ¿Fantasmas? ¿Conoce más? Bueno, si te gusta patinar, te puedo mostrar dónde lo podrás hacer aquí en Veracruz. Pan y PRD, pura farsa. Todo esto y muchísimo más en tu programa de siempre, Peak News. ¡Comenzamos! Viri, aquí dice que el salario mínimo a nivel nacional aumentó 42%. Ah, espérame, me faltan los lentes, a ver. No, Ale, es el 4.2%, lo que equivale 2.94 pesos. Bueno, casi 3 pesos, ¿no? ¿Por qué se pueden hacer con 3 pesos en estos tiempos? Pero no solamente aumentó el salario, también aumentó las tarifas de la luz. Pero también aumentó el huevo. En el sur de la entidad también aumentó el costo de la tortilla. Y en épocas de diciembre también aumentó lo que son las carnes rojas. Pero no se preocupen, el pollo no aumentó sus costos. Ya que los locatarios han tenido muchísimas pérdidas con este producto. Bueno, no hay que ser pesimistas. Hay que recibir este 2016 con buenas vibras. No cabe duda que el ingenio mexicano no tiene límites. Y esta vez es para pasar de ser percibido para las fotomultas. Así es, una empresa en Puebla te vende un kit para que tu placa se vuelva fantasma. Este kit tiene un costo de 1.400 pesos. Te incluye una mica y un spray. Esa ser rociada o colocada sobre la placa genera una sobreexposición. Lo que evita que la matrícula sea visible. Sin embargo, recuerda que el kit violenta el reglamento de tránsito. Ya que ningún objeto puede ser colocado sobre la placa. Te podría salir contraproducente. ¿Por qué mejor no respeta los límites de velocidad? Así te evitas todo este relajo. La decisión final la tienen ustedes. Si quieres proteger tu aguinaldo o tu vivienda, esta nota te puede interesar. Ya que la Secretaría de Seguridad Pública implementa un programa donde al llamar la ciudadanía al 066 te pueden proporcionar elementos de seguridad para que te puedan acompañar al cajero a retirar o a depositar una fuerte suma de dinero. O de lo contrario, si vas a vacacionar, de igual manera, los dos Secretarías de Seguridad Pública te pueden proporcionar diferentes patrullas para dar rondines en tu colonia o cerca de tu casa. Así que ya sabes, si quieres solicitar este servicio, marca al 066. Este martes arribó al puerto de Veracruz la calcita blanca más odiada por Peña Nieto. Esta foto no, la otra. Así es, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que a esas alturas votar por el PRI y el PAN es puro masoquismo de los mexicanos. Además, también dijo que no ganará la gobernatura ningún yunes rojo, ningún yunes azul y que la alianza entre el PAN y PRD es pura farsa. ¿Sabrá algo que nosotros no sabemos? Ah, nos lo dijo al tanteo. Pues bueno, veremos qué pasa más adelante con esta trágico media que nos brinda la política. Ahora, discriminar a personas con tatuajes será un delito. Esto debido a la modificación del código penal que realizó el Congreso local. Y es que ahora, al hacer menos a esas personas que cuentan con modificaciones corporales en su cuerpo, es un delito muy grave y pueden tener hasta 100 salarios mínimos de multa o 2 años de cárcel. Mi pregunta es, ¿también aplicará para las empresas? ¿Los empresarios obligarían al gobierno a pagar? Pues sí, el Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional busca crear un mecanismo para que el gobierno pague puntualmente a los proveedores. Según la declaración de Jorge Cofau, el mero mero de la CCE a nivel nacional, Pablo Castañón, habló con Peña Nieto. Hablaron de cómo le pueden hacer para que estos paguen, ya que el incumplimiento del pago afecta a trabajadores y empresarios. ¿A poco apenas se dieron cuenta? Ahora sí, aplica esta meme. ¿Te gustaría patinar sobre hielo en esta Navidad? Pues ya lo puedes hacer posible aquí en Veracruz. Y es que en la Plaza de la República, en la Avenida Montesinos, está instalado hasta el 15 de enero el programa Patinar Navideño 2015, donde contarán con más de 140 pares de patines de diferentes tallas para que chicos y grandes lo puedan disfrutar. Pero descuida, que los rayos del sol jarocho no lo dañarán, ya que es hielo ecológico. No gasta ni gas, ni luz y no daña el medio ambiente. Así que no te lo puedes perder. Esto estará instalado de 6 de la tarde a 11 de la noche. Se pelean la corona. Una de las princesas del carnaval de Veracruz pide impugnar la contienda, pues segura que la reina Priscila Valencia no cumple con la estatura requerida de 1.65. ¿Pero qué tienes con las chaparritas? ¿Por qué esperar a perder para decirlo? El Comité de Carnaval de Veracruz le respondió a Beatriz Zabaleta que hay normas simples y normas graves, por lo que la estatura de Priscila no recae en una falta grave. Lo que sí es un hecho que gana la que mayores votos tiene o la que mayores recursos aporta. Un par de taconazos y listo el problema. Si no sabes cómo arreglarte en estas fiestas decembrinas, estos pequeños consejos te pueden servir. Una prenda de color rojo no puede faltar en tu guardarropa, así que este color recuerda que representa el amor y la armonía de estas fechas. Recuerda combinarlo con colores dorados o negros o de otro color, como el color plata, para darle más brillo y más vista a este atuendo. Quien de amarillo se viste, en su belleza confía. Así que si quieres un look más fresco y natural, podrás optar por un color amarillo con accesorios dorados y obviamente unos zapatos en color dorado de plataforma. Te verías muy bien. Ahora, si lo que te gustan más son los vestidos, puedes ocupar unos en tonos oscuros, ya que esto le da formalidad a ese tipo de fiestas. No te olvides combinarlos con colores dorados, ya que esto le da más luz y más vista. Así que ya sabes, si en estas fiestas decembrinas quieres lucir guapa y radiante, no te olvides combinar colores, texturas y modelos. Agradecemos a nuestros amigos de Raw Spa por habernos dejado guapísimas. ¿Pero qué crees, Ale? ¿Qué pasó, Viri? Nosotras también nos vamos de vacaciones. Esa idea me fascina. No, no te preocupes, mantente bien informado con nuestras pequeñas cápsulas navideñas que estarán pasando a lo largo de la semana. Y todo el equipo de Peak News les desea a todos ustedes ¡Feliz Navidad! Mi nombre es Alejandra Alvarez. ¡Vivijanos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!